Acá está el tiro libre que va a venir para el equipo paraguayo. Ahí está para pegarle a Dos Santos. Vamos, que venga el primero. El tiro libre que vendrá para el representativo nacional. Las indicaciones del árbitro vino al centro. ¡Gol! 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 ¡Gol del albirro! ¡Gol del albirro! ¡Gol del albirro! El centro precioso de Dos Santos. Y Pablito Aguilar, que comenzó a correr desde fuera del área. Alcanzó con ese testazo impresionante. Este chico ha sido futbolísticamente en Luque. Y que ahora brilla en el fútbol de México. Con un frentazo categórico. Nada que hacer para el arquero del cuadro peruano. ¡Por fin, carajo! Y ahora Pablo Aguilar pone el primero del partido. De cabeza, Pablito. ¡1 a 0! ¡Gol del albirroja! ¡Gol del albirroja, Ricardo! de cabeza, para dejar estéril el manotazo del arquero, para poner el primero de Paraguay, para ir asegurando los tres puntos que tanto necesitamos y para que la gente vuelva a creer en la querida Albir Roja.